Muy buenas tardes compañeros diputados, con su venia Presidenta, si bien las acciones realizadas para erradicar y disminuir el feminicidio no han alcanzado el impacto deseado, no tenemos por qué no reconocer lo logrado, es un tema que nos atañe a los tres órdenes de gobierno y a los poderes, no podemos permitirnos solo enfatizar en lo que hace falta, en lo que se ha dejado de hacer por falta de recursos o a veces hasta por cuestiones de impunidad o por propia conveniencia política. En el Estado de México, como en los demás estados de la República y en el propio Distrito Federal, se han realizado grandes acciones que tienden a disminuir este fenómeno que no solo afecta a la mujer, sino a su familia y al entorno social que la rodea. Esta tarea es compartida entre la Federación, los estados y los municipios, pero también la sociedad civil ha jugado un papel importante. Sus observaciones y comentarios nos han permitido redireccionar el trabajo organizado y estoy segura que unidos podemos lograr más. Negar la situación que se vive sería agravar más este problema. No podemos negar lo que está a simple vista de todos. Tenemos que conjuntar acciones que nos permitan no solo decir lo que pasa, sino lo que tenemos que hacer cada uno desde nuestra trinchera para lograr desaparecer este mal que se ha convertido en un problema de salud pública. Aquí, en esta Cámara de Diputados, se han logrado grandes esfuerzos descomunales desde hace ya muchos años por lograr que cada uno de los estados y el Distrito Federal se homologuen los criterios de atención al feminicidio. La iniciativa de un código penal único propuesta por nuestro presidente Enrique Peña Nieto permitirá que nadie que realice un acto criminal como lo es el feminicidio, logre evadir la justicia por el solo hecho de realizarlo en otro estado. Está fundamentado que muchas de las víctimas son trasladadas a otros estados donde no está tipificado o la pena es menor. Partiendo desde este concepto, desde el gobierno federal que está haciendo su parte, toca también a los estados y al gobierno del Distrito Federal hacer la suya. Nadie puede evitar esta responsabilidad por ser de una idea diferente o ideología, porque la situación es común. En el Estado de México tenemos más de 15 millones de habitantes, de los cuales más del 51 por ciento son mujeres. Y de acuerdo con la ONU mujeres, el Estado de México se ubica en el lugar 14 a nivel nacional de este tipo de delitos. Pero es también en el Estado de México donde se han tomado medidas inmediatas e innovadoras, como la creación del Consejo Mexiquense para la Atención de la Violencia de Género y Feminicidio, cuyo conformación es única en el país en donde participan todas las dependencias de administración pública y de nuestros poderes. Sus integrantes harán labor de supervisar las agencias del Ministerio Público en donde se tramiten las investigaciones de dichos delitos. Y esto conllevará a proponer políticas para que el servicio sea mejor, para que se diseñen esquemas de capacitación y para que sensibilicemos al personal de estas áreas. También he de decir que en el Estado de México se cuenta con el sistema estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es necesario prevenir y también encontrar y castigar a los responsables de esos asesinatos, porque la impunidad alienta a la comisión de más crímenes de odio contra las mujeres. Y en el Estado de México se está trabajando en ello. No es una tarea que se termina con la sentencia de quien comete tan atroz acto, sino que se tiene que generar toda una cultura de prevención y de erradicación. En otras acciones para atender y prevenir la violencia de género, fue la tipificación del delito del feminicidio, la creación de la subprocuraduría de atención especializada en delitos relacionados con la violencia de género y la fiscalía especializada en feminicidios, organismo que cuenta con 98 agentes del ministerio. Y también con la violencia de género y la violencia de género. Y también con la violencia de género y la violencia de género. Apoyar a una mujer es apoyar a toda una familia, porque somos el eje fundamental de esta sociedad. Y por supuesto que al igual que los hombres, hacemos un papel muy importante. No hemos bajado la guardia, ni en el Estado de México, ni en todo el país. En materia de protección jurídica, hoy tenemos jueces y magistrados especializados en este tema para combatir estos delitos que afectan a la sociedad. Todo lo realizado parece insuficiente, pero ha rendido sus frutos, los cuales están a la vista de todos. No podemos ser triunfalistas, pero lo hecho es ejemplo claro de que vamos por el camino correcto. Es compromiso de este gobierno federal y de los estatales impulsar acciones focalizadas, inmediatas y transversales para prevenir los feminicidios. El peor de los delitos cometidos contra las mujeres, contra nuestras familias y por supuesto contra la sociedad mexicana. En el Estado de México también se sigue capacitando a los funcionarios de nivel estatal y municipal para potenciar todos los recursos humanos y financieros. Tenemos que profundizar el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para que en verdad nos acerquemos a la meta de erradicar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. A nivel nacional, nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha puntualizado que son las autoridades quienes deben poner el ejemplo de compromiso con la igualdad de las mujeres. Un compromiso plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, que ha establecido la perspectiva de género como uno de sus tres ejes transversales. Para las mujeres mexicanas y para nuestros hombres mexicanos, un solo caso de feminicidio es indignante, por lo que llamo a todos los órdenes de gobierno y en especial también a nuestros presidentas y presidentes municipales como la autoridad más cercana a la gente para que transversalicen sus acciones con perspectiva de género. En el Estado de México, en el Estado de Nuevo León, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz y otros estados del país, estamos en alerta permanente, trabajando a favor de las mujeres. No podemos esperar para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Diputadas y diputados, subir a esta tribuna y exponer datos y estadísticas es fácil, pero realizar propuestas y soluciones para combatirla no lo es. Por ello, y para ello, se necesita de un análisis minucioso que no permita el sesgo, que por el contrario, esté basado en un método y no en la ocurrencia, sino en la concurrencia de ideas. Por ello, invito a todas mis compañeras y compañeros diputados de cada una de las comisiones, que con el ímpetu que muestran en esta tribuna y en el trabajo a diario legislativo y de gestión social, luchemos por presupuestos y acciones que tengan perspectiva de género para poderle dar pronta solución a este tema y no sea a corto plazo, sino que perdure para el futuro de nuestras familias. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.